El top 10 de los aviones de combate más avanzados y letales en el mundo. Una fuerza aérea es una parte crucial de cualquier ejército. La superioridad aérea proporciona cobertura y seguridad para las tropas en tierra. Más importante aún, los aviones de combate ayudan a proteger a los bombarderos, por lo que los aviones de combate superiores son una necesidad para todos los países que desean asegurar sus posiciones como una fuerza militar prominente en el mundo. Actualmente, los aviones de combate de quinta generación son los aviones de combate más avanzados. Los aviones deben tener estas características para estar en este top. Todo aspecto de sigilo cuando está armado. Radar de baja probabilidad de intercepción, lo que significa que puede evitar la detección del radar. Células de alto rendimiento. Aviónica avanzada. Sistemas informáticos altamente integrados capaces de conectarse a otros sistemas para el conocimiento de la situación. Con esto en mente, contemos los 10 mejores aviones de combate más avanzados en el mundo. Saab Gripen NG. País. Suecia. El Saab Gripen es un caza polivalente monomotor de cuarta generación. Debido a su diseño aerodinámico y a la incorporación de materiales compuestos en algunas partes de las alas y el fuselaje, presenta baja marca de radar y baja marca térmica para dificultar su detección, por lo que es comparable en tecnología a un avión de quinta generación. Puede volar a baja altitud para no ser detectado por los radares enemigos y efectuar con éxito misiones de combate similares a las de un avión furtivo, pero a un menor costo de compra, mantenimiento. Países en servicio. Fuerza aérea sueca y fuerza aérea brasileña. Supo Isu-35. País. Rusia. Clasificado como un caza de cuarta generación. El Supo Isu-35 es un caza polivalente monoplaza y bimotor, altamente maniobrable, desarrollado por la compañía rusa Sukhoi como un derivado del caza de superioridad aérea Su-27. Es una versión más moderna del caza Su-27 y del caza Su-30. Este caza está destinado a la exportación a otros países y equipar a la nueva fuerza aérea de Rusia, con un nuevo caza pesado de diseño multipropósito, puede atacar y defender, participar en misiones de combate aéreo contra otros aviones caza y en misiones de ataque a tierra como un caza bombardero. Países en servicio. Rusia, China, Indonesia y Egipto. Posibles compradores. Perú, Bolivia y Venezuela. Boeing F-A-18 Super Hornet. País. Estados Unidos. El Boeing F-A-18 Super Hornet es un caza polivalente, bimotor, de cuarta generación de origen estadounidense con capacidad todo tiempo, para ser embarcado en portaaviones. El Super Hornet se convertirá en la próxima década, en el avión de combate base para defender la flota de la Marina de Estados Unidos, como uno de los aviones más potentes que se han construido y permanecerá en producción, durante muchos años más, también es muy probable que se analice cuidadosamente, como un reemplazo potencial, para equipar a la fuerza aérea de otros países, que necesitan modernizar su fuerza aérea, con un nuevo avión de combate de cuarta generación. Países en servicio. Estados Unidos, Australia. Posibles compradores. Colombia, Malasia e India. Dasaul Rafale. País. Francia. El Dasaul Rafale. Por ráfaga en francés es un caza polivalente de cuarta, quinta generación, bimotor, y con una configuración de ala en Delta y Canards, diseñado y construido en Francia por la compañía Dasaul Taviatio. El Rafale es el caza más moderno fabricado en Francia. El avión de combate entró en servicio por primera vez en 2001, y desde entonces ha sido considerado como uno de los mejores aviones militares del mundo. Países en servicio. Francia y Egipto. Posibles compradores. Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Suiza. Mikoyan Mi-35. País. Rusia. El Mikoyan Mi-35 es un caza polivalente de cuarta generación diseñado por la compañía rusa Mikoyan. Es un caza de alta maniobrabilidad comparable al nuevo caza Rafale de Francia, puede realizar la maniobra aérea de combate. Es un nuevo caza polivalente de diseño multipropósito, puede atacar y defender, como un avión de ataque a tierra para misiones de apoyo aéreo cercano, y también puede combatir contra otros aviones caza, a gran velocidad y altitud. Tiene mejor rendimiento de vuelo a media y baja altitud, donde el aire es más denso, húmedo y pesado, equipo de seguimiento de terreno, capacidad de lanzar bombas guiadas por GPS, láser, bombas convencionales de caída libre y cohetes, para las misiones de ataque. Países en servicio. Rusia y Egipto. Posibles compradores. Perú, Venezuela, Bielorrusia, Kazajistán, India, Indonesia, Malasia y México. El F-22 Raptor es un avión de caza monoplaza y bimotor de quinta generación concebido en Estados Unidos. Fue diseñado principalmente como caza de superioridad aérea, pero dispone de capacidades adicionales que le permiten realizar misiones que incluyen ataque a tierra, guerra electrónica, despegue semi-vertical, capacidad de propulsión estática vertical, capacidad de propulsión estática horizontal, capacidad de propulsión estática hacia atrás e inteligencia de señales. La velocidad máxima del avión, sin armamento externo, se estima en Mach 1,82 en modo supercrucero. La auténtica velocidad máxima del F-22 es desconocida para el público general. Países en servicio. Estados Unidos. Chengdu J-20. País. China. El J-20 es un avión de quinta generación chino, es una aeronave del tipo monoplaza, grande y pesado, con motorización de doble turbina, y que su apariencia se asemeja a la del Sukhoi T-50 ruso y al en lo que Ed Martin F-22 Raptor. El Chengdu J-20 se convirtió en el primer avión de combate de quinta generación en toda Asia. El Chengdu J-20 es un avión de combate supersónico, es el primer avión militar de China que ha sido construido de forma independiente, sin intentos visibles de copiar la tecnología extranjera. Se estima que el J-20 estaría en pleno funcionamiento este 2019 con la producción en serie, para reemplazar otras naves en el inventario de la Fuerza Aérea de China. Países en servicio. Fuerza Aérea China. Lo que Ed Martin F-35 Lightning II. País. Estados Unidos. El F-35 es un avión de combate polivalente de quinta generación, monoplaza y con capacidad furtiva. Este avión fue diseñado en tres versiones distintas. El F-35A para despegue y aterrizaje convencional. El F-35B capaz de realizar despegues cortos y aterrizajes verticales. Y el F-35C que es una variante naval capaz de operar en portaaviones. Estados Unidos tiene intención de adquirir un total de 2.443 aviones F-35, haciendo de este la flota de aviones más grandes de casas de quinta generación en todo el mundo. Aunque el F-35 tiene sus críticos, ciertamente no se puede negar que es uno de los aviones de combate más avanzados actualmente en el aire. Países en servicio. Estados Unidos, Australia, Corea del Sur, Dinamarca, Israel, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Singapur. El F-35A es un avión de reacción de diseño furtivo. El F-57 anteriormente designado como PAC-FA en ruso. Es el nuevo casa de quinta generación ruso, conocido inicialmente bajo el código del proyecto T-50. Es un avión de reacción, de diseño furtivo. El Su-57 ruso supera al F-35 tanto en el combate aéreo cercano como en maniobrabilidad. Dispone de 16 puntos de fijación para el armamento, 8 de los cuales van dentro del fuselaje del avión. También dispone de 4 compartimientos internos cuya capacidad es de 250% superior a la del F-35. Para hacerlo más competitivo, la industria rusa ha creado 14 nuevos tipos de armas para el Su-57. El arsenal de este avión de combate incluye misiles antirradar, misiles crucero, misiles aire-tierra, así como bombas inteligentes. El Su-57 está equipado también con misiles K-74M2, con un alcance de 40 kilómetros. Países en servicio. Rusia, Egipto, Argelia, Vietnam. Posibles compradores. Turquía e India. Los casas de sexta generación. En el puesto número 1 se encuentran los nuevos casas de sexta generación que se están desarrollando en el mundo. Los nuevos casas de sexta generación no requieren de un piloto humano, los nuevos casas usarán inteligencia artificial para ser manejados, serían completamente autónomos y requerirán poca presencia humana, también incluirán tecnología hipersónica, láseres y guerra electrónica. Si bien no hay en proyecto aviones que puedan ser merecedores de la asignación a esta categoría como el mejor de todos, ya que son muchas las naciones que están en pleno estudio y desarrollo de las muy diversas nuevas tecnologías que permitan la aparición de esta generación de casas con inteligencia propia incorporada. Se especula que las características que marcarán esta generación serían sigilo extremo, eficiencia en todos los regímenes de vuelo, subsónicos, supersónicos e hipersónicos, posible capacidad de camuflaje, manejo del avión por una inteligencia artificial. También se prevé que tenga muchas mejoras en las tecnologías ya existentes, mejoras en los sistemas de detección, nuevos sistemas de armas incluida láseres, materiales más resistentes y avanzados, etc. En el mundo ya se empezaron a desarrollar estos nuevos casas de sexta generación. Por ejemplo, Rusia está desarrollando el casa de sexta generación el Sukhoi Okotnik, o también conocido como Okotnik B, es un vehículo aéreo pesado de combate sin piloto humano. Pero este no es el único avión de sexta generación que está desarrollando Rusia, también está Mikoyan MiG-41. Estados Unidos por su parte desarrolla el casa de sexta generación del programa FAX, se espera que entre en funcionamiento en 2030. Mientras Francia conjuntamente con Alemania y España desarrollan el New Generation Fighter, NGF, que entrará en funcionamiento en Francia, Alemania y España en 2040. China por su parte dentro del programa JX, tiene planes para desplegar un nuevo casa de sexta generación antes de 2035. Se esperan que los nuevos casas de sexta generación autónomos y manejados con una inteligencia artificial entren en funcionamiento en un futuro próximo entre 2030 y 2050 en todo el mundo. Eso es todo amigos, no se olviden seguirnos en nuestra página de Facebook Job Noticias y compartir este video.